gente como se encuentran estamos aquí en un vídeo para que no esté bien si me vamos a jugar fornite pero con la versión épica tengo aquí los gráficos personalizados no haya puesto épico y se ve diferente de hecho se ve mira cómo se ve el agua tiene tiempo que no había el agua si mucho mucho tiempo no la veía así todo 1 en el periodo no quiere pica como todo lo perdón épico lo quiero no quiere pico así lo quería no sé como que no se ve tan épico como veremos voy a bajar como estaban vamos a ver no veamos este chaval es bobo que le pasa se usa la cuenta que soy aquí o qué ahora tengo mala conexión a internet no se ve épico en la absoluta no, no se ve bien sino que no se vea no se vea sino que es el grande que es lo que está un gran No me gusta lo que escucho. Bueno, no se ve épico. Mierda. No, no se ve épico. Tengo que modificar nada, algo le pasó. Esta cosa revienta. Vamos a probarla, a ver si funciona. ¿Dónde está la gente? No la veo aquí. ¿Dónde está la gente? No la veo por aquí. ¿Dónde está la gente? No la veo por aquí. Creo que está abajo el cofre. Ah, increíble. No la veo. No la veo. No. No. Uf. pensé que había visto uno pero no hay nadie vale gracias por la hui juntas juntas y tuve 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 venga ya mongolito venga ya mongolito venga ya mongolito llevo todo esto, si para mi casita ya ay ahhh esta arma bien reventó pero no tampoco tanto no te creas papá el chaval lo está viendo que me veo un padrecito venga ahí ehhh 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 vemonos uuuh bro 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 uuuh vale venga me ehhh ahhh ehhh ahhh ahhh ehhh mongolito también tienes tu un punto sniper venga ya dejemos de jugar dejamos de jugar al sniper dejamos de jugar dejamos de jugar al sniper no le quieres jugar realmente vamos a jugar dónde estás tú un golito de mierda te veo por aquí me han reventado qué asco bro bro vale tengo que admitir que ahorita se ve bien se ve raro se ve raro un tanto vamos a lanzarnos por acá aquí tenemos más frames que antes normalitos y si se ve no me acostumbro a cómo se ve junto a que se ve muy muy real bueno un real entre comillas verdad porque lo real tú pero así se ve raro como que no se ve tan caricatura caricaturesco no hay mucha gente aquí hay que irse con cuidado tengo una parte de mí y vamos a cambiar nada es que no tiene bala no tiene bala y vamos a dejar en padrón a esto en la venga venga para hallar el fondo de gente no los veo en mierda fue eso para el chaval se está yendo no hay un problema y aquí lo metido sangre